Bienvenidos a todos a este nuevo encuentro de la Escuela de Psicología de la Universidad de Los Andes, en este webinar que hemos llamado Prevención de Abuso de Alcohol y Drogas frente al contexto de pandemia. Bueno, les cuento, hoy día nos acompañan dos profesores de la escuela. Ellos son Tomás Midleton, psiquiatra de la clínica de la Universidad de Los Andes, es profesor jornada de nuestra Escuela de Psicología y es jefe técnico del programa de adicciones y del pleno clínico del Salto. Bien, y Pablo Rutia, también profesor de nuestra escuela, psicoterapeuta en conducta de abuso de sustancia y de regulación emocional. Es psicólogo clínico por la Universidad de Los Andes y es máster en Prevención y Tratamiento de Conducta Adictiva en la Universidad de Valencia. Tiene más un postítulo en psicoterapia breve estratégica y es diplomado en modelo de tercera generación por la Universidad de Los Andes. Les cuento cómo nos vamos a organizar hoy día. Van a exponer ellos dos, Pablo y Tomás, posteriormente en la segunda parte. Su presentación debe durar un poco menos de una hora y la idea es que posterior a eso tengamos un espacio para preguntas que ustedes nos vayan escribiendo. Pueden escribir preguntas durante la presentación, pero la idea es que se concentren más al final porque las vamos a leer al final de la presentación. Bien, así que vamos a tener ese espacio entre más o menos un poco antes de las una y una y media. Eso, espero que disfrutes la presentación y te dejo, Pablo, para comenzar tu exposición. Perfecto, muchas gracias. ¿Se ve la pantalla, la presentación? Todavía no, me parece. Un segundo. Ahí se supone que ya... Ahí se ve. Bien, hola, soy Pablo Urrutia. Gracias, Benja, por la presentación y vamos a empezar con lo que queremos hablar, entonces. Como vemos acá, ¿qué es lo que vamos a hablar en este seminario? Vamos a hablar de la reacción frente a la crisis, el impacto psicosocial y el consumo de sustancias y cómo hacer frente al abuso de drogas. En eso vamos a enfocarnos Tomás y yo. Entonces, ¿cómo reaccionamos frente a la crisis? Tenemos que considerar que esto de la pandemia ha sido una crisis reimportante y hay estudios que demuestran y se enfocan en cómo el ser humano tiende a reaccionar frente a distintos tipos de crisis, ya sea invasiones, migraciones, digamos, por temas de guerra, desastres naturales. Y en base a muchas investigaciones, específicamente esta que tengo aquí, que es una publicación del año 2016, habla de tres tipos de reacciones de las que podemos vernos enfrentados ante una crisis. Que son la de distrés, que es básicamente malestar, que es algo normal, es algo súper esperable que podemos tener frente a una crisis. Por ejemplo, en este caso de la pandemia, que tiene que ver con los cambios del sueño, la disminución de sensación de sentirse protegido, irritabilidad, distracción, tendencia a aislarse o evitar la pérdida de fe, también puede ser eso, la pérdida de desesperanza. Otros aspectos que se ven frente a las crisis, como esta, es las conductas de riesgo, que tienen que ver con el fumar más, mayor aumento del consumo de alcohol, dedicarse demasiado al trabajo, por ejemplo, obsesionarse con distintas cosas. Hay, digamos, desplazamiento restringido, hay ansiedad de separación, aumentan los síntomas de ansiedad. Y ya, derechamente, otros aspectos que pueden pasar frente a estas crisis son ya los trastornos psiquiátricos hechos y derechos, digamos, trastornos ansiosos, trastornos de estrés postraumático, que es muy común, deversión y complejo, o sea, y una pena compleja que se puede dar también. Estas son cuatro formas en las que se tiende a reaccionar frente a una crisis. ¿Cuáles son? La primera, que aquí vemos en el número uno, es de las más comunes, que tienen que ver con un aumento de síntomas, digamos, frente al estresor, que sería, digamos, que tenemos que estar en cuarentena y todas las medidas que hay, y, digamos, estos síntomas aumentan de alguna forma moderada y rápidamente empiezan a remitir, es decir, empiezan a disminuir los síntomas. Otro aspecto es que también es bastante común que, derechamente, aumentan los síntomas convirtiéndose ya en un trastorno. Puede ser un trastorno ansioso, un trastorno del ánimo y que, efectivamente, con el tiempo y tratamiento logra su recuperación. Otro aspecto, que es el número tres, que aquí lo vemos que se mantiene, son porque provienen de personas que, previamente a la crisis presentada, ya tenían, digamos, alguna desregulación emocional importante o algún trastorno ya diagnosticado. Lo que hace, por ejemplo, en el caso de personas que están diagnosticadas con trastornos de dependencia, alguna sustancia. Eso se tiende a mantener durante la época de crisis y hay una mayor, digamos, tendencia a las recaídas. Y también hay personas que tienen, digamos, algún tipo de trastorno, tienden a mantenerse la sintomatología. Y en el cuarto aspecto son personas que tienen una leve, digamos, sintomatología inicial y que, digamos, la sintomatología moderada llega retrasada. Y eso es lo que se llama el delay disorder. Bueno, a lo que vamos nosotros hoy día, voy a hablar en cómo ha aumentado o cómo ha incidido el consumo de alcohol y otras drogas en esta pandemia. Vemos que, aquí esta noticia que salió el 22 de junio, que el consumo de alcohol por internet aumenta un 973% en Chile. Eso puede ser por distintos factores. Uno de esos puede ser porque, claro, antes no existía la necesidad de comprar por internet, pero también es tremendamente importante poner el énfasis de que aumentó demasiado la compra de alcohol. Y por algo se está haciendo. Ahora, quiero ver, quiero explicar más o menos las cosas dentro de qué relación hay entre el aumento de consumo de alcohol, de otras drogas, cómo reaccionamos nosotros frente a las crisis y cuáles son los factores de riesgo que pueden, y factores psicológicos que pueden estar afectando en esto. Hay distintos aspectos dentro de lo social, que hay un deterioro del apoyo social con el que se contaba anteriormente. La forma de relacionarnos, de ir a ver a nuestros familiares, eso ya no lo podemos hacer de la misma forma. De hecho, derechamente ya no lo podemos hacer en algunos casos. Hay exposición a los medios de comunicación, los cuales pueden dar información poco confiable y realizar recuerdos y sentimientos dolorosos. Y se ha generado una desconfianza general, lo que lleva a que más que miedo al contagio, sino hay una cosa que es como el contagio del miedo. Más que informarse, desinforma a uno y empieza a compartir y contagiar el miedo a las demás personas. Se empiezan a generar problemas con nuestra persona en esta época de pandemia y de crisis. Problemas de parejas, familiares, problemas con los vecinos. Y esto ha llevado también a un posible aumento de violencia intrafamiliar. Eso lo vemos que ha ido aumentando también en esta época. Hay otro aspecto que es un factor de riesgo que puede ser difícil para muchas personas, que es la adaptación a una nueva forma de trabajar y a la que están estudiando también a una nueva forma de estudiar. Por ejemplo, lo que es estudiar de manera online, que para muchos estudiantes ha sido bastante estresante. Y otro aspecto que tiene que ver con la restricción para desplazarse. El desplazarse ahora ya es una complicación más para toda nuestra sociedad. Y otro factor de riesgo que tenemos presente en este momento es el aumento de consumo de alcohol y otras drogas. Y el mal uso de otras drogas como, digamos, ansiolítica en algunos casos. Hay una disminución en el estado de ánimo en algunas personas. Y tienden a aparecer síntomas depresivos. En otras personas, o en las mismas también, puede haber aumento de estrés y de ansiedad. El hecho de que te restringan o que te cambien el contexto, provoca un cambio importante. Y eso sí o sí va a provocar estrés y ansiedad. En muchos casos, cuando ya no se ve, digamos, la luz del túnel o que esto no va a cambiar o que no puedo hacer lo mismo de antes o me cuesta adaptarme a esta nueva realidad, empieza a producir también desesperanza. Y al disminuir esta, o sea, al aumentar la desesperanza, también disminuye la motivación. No tenemos las mismas ganas a veces de hacer las mismas cosas de antes, porque perdemos en alguno caso los propósitos. Los propósitos cambian o se ven coartados nuestros propósitos. Hay una disminución de la actividad física porque tenemos, estamos obligados a estar en una vida un poco más sedentaria. Y además, la falta de motivación, de desesperanza, también produce algo que se llama energía, que es básicamente disminución de energía de vitalidad. Y además, con todo lo que lleva a una nueva adaptación, trabajo, estudio, etcétera, se produce, y también la forma de relacionarse con las otras personas, produce un agotamiento general. Y otro aspecto que también se ha visto es el aumento de peso en general. Entonces, ¿cuáles son las causas que potencien los riesgos de consumo problemáticos? ¿Por qué, en el fondo, en estos casos, en estas situaciones, se tiende a aumentar el consumo de sustancia? Vimos todos los factores que habían anteriormente. Y se ha tratado de disminuir o de cambiar ese malestar a través del consumo de sustancia. ¿Por qué? Primero que todo, muchas veces la droga se ha usado para exacerbar o eliminar emociones. Por ejemplo, y eso nos lleva a una desregulación emocional, a un desequilibrio emocional. Muchas veces, si estamos deprimidos, recubrimos alguna droga para que nos estimule, nos tire barriga. O si estamos tremendamente estresados, usamos alguna droga para, digamos, para frenarnos, para disminuir ese malestar. Si estamos muy ansiosos, de repente, hay personas que se pueden tomar una botella de pisco entera con tal de poder bajar un poco el ritmo. Otras cosas que se busca la satisfacción de necesidades que no se obtienen de otra manera, entre comillas. En el fondo, lo mismo. Si es que yo no me tomo tal cantidad de alcohol o si yo no me tomo este remedio o si no me fumo este pito de marihuana, no voy a poder dormir o no voy a poder lograr mi estado que necesito. Y en muchos casos hay un abuso de la sustancia, a pesar de las consecuencias negativas que te trae. Sí, yo sé que mañana, por ejemplo, voy a estar con dolor de cabeza y todo, pero me da lo mismo. Voy a tomar todo esto porque necesito dormir y es la única forma que tengo para poder descansar. Entonces, se da un abuso problemático en ese sentido y se obvian, digamos, las consecuencias negativas. O sea, se pasan por encima. Otro aspecto que nos lleva a la necesidad de consumir sustancias es un factor químico. El hecho de satisfacer el circuito de recompensa que libera dopamina, que afecta en todo lo que es la motivación y las sensaciones de logro. Y básicamente nos produce placer. Otro aspecto del consumo de sustancias es de la teoría de Bruce Alexander, que trabajó con ratas en los años 70, que frente a la sensación de aislamiento y de desconexión, cuando se ponían a ratas solo en una jaula, con la posibilidad de tomar agua o agua con heroína, la rata cuando estaba sola y aislada, básicamente tomaba agua con heroína hasta morir, porque se quedaba tremendamente adicta y algo de malestar le disminuía. Y claramente había una inadaptación al medio, o sea, la rata no es su lugar natural. Pero lo que pasa es que este señor, cuando hizo este mismo experimento con ratas, pero en una jaula gigante que lo convirtió básicamente en un parque de ratas, así se llama el experimento, hizo un paraíso para las ratas donde pudieran jugar, aparearse, comer y de todo, y puso muchas ratas para que pudieran sociabilizar. Y hizo lo mismo, puso, digamos, un recipiente con agua y otro recipiente con agua y heroína. ¿Qué fue lo que pasó? Al estar todas las ratas conectadas y socializando entre ellas, casi no tocaron el agua con heroína, de hecho ni la pescaron. Pero lo que sí se tomó fue el agua normal, porque no había necesidad de consumirla, porque no había esta sensación de aislamiento y de desconexión, y había una adaptación al ambiente, o sea, se sentían conectados entre ellos, era su ámbito natural. Y cosas que se pueden ver en los contextos de pandemia, que se pueden dar estas sensaciones de desconexión y de aislamiento. Y tiende a convertirse en un círculo vicioso. Y muchas veces, en algunas personas puede haber esta dificultad de adaptarse a esta nueva realidad y se siente como un medio hostil, al cual me cuesta adaptarme. Por eso también tiendo a recurrir a estas prácticas. ¿De qué depende? Y hay otro aspecto que tiene que ver con la vulnerabilidad que tenemos nosotros para ver si se nos hace más posible el consumo de alcohol y de otras drogas en estos contextos de pandemia. Un factor es el genético, que se ha visto a lo largo de muchos estudios, de que si tenemos, digamos, padres o ya, digamos, abuelos o algún gen por ahí atrás que haya sido mutado por el consumo constante de sustancias, puede ser que yo ese gen lo pueda tener y lo que me hace tener más deseo de consumo que otras personas. Dicho de otras formas, por ejemplo, si tenemos un padre o madre que tiene algún problema de consumo de sustancias, es muy probable que un hijo también tenga ese mismo problema o aumente la probabilidad. Otro aspecto que hace vulnerable a las personas para estos contextos es tener algún problema psicológico previo, como lo dijimos antes en una de las gráficas, como tener un trastorno ansioso, trastorno de estrés postraumático, esquizofrenia, trastornos del ánimo, trastornos de personalidad y descontrol de impulso. Otro aspecto que también nos hace vulnerable, la disponibilidad de la droga. Por ejemplo, si yo tengo todos estos aspectos que en el fondo que me producen desregulación emocional, malestar, etcétera, y tengo la disponibilidad de tener un bar en la casa o acceso a marihuana o a psicofármacos, eso también es un factor de riesgo tremendo que nos hace más vulnerables. También la edad de inicio del consumo. Se ha visto que mientras menor la persona, mientras tiene una edad menor la persona y empieza a consumir, hay mayor probabilidad de que esta persona tenga trastornos mentales relacionados a la dependencia de algunas sustancias o relacionados a la depresión, psicosis y trastornos ansiosos. Entonces, también eso es un factor que hace vulnerable a la persona. Y otro aspecto de que depende la vulnerabilidad para aumentar el consumo en esta época es el ambiente difícil. Haberse enfrentado o estar viviendo en un ambiente hostil e invalidante o que se sienta más o menos así. Un ambiente con arco de discusión, que se sienta mucha, tal vez, aglomeración o claustrofobia o mucha pelea con quienes vive, etcétera. Y aquí para hacernos más o menos una idea de cómo podría funcionar este circuito, este círculo vicioso del consumo de sustancia, por ejemplo, tiene que ver con, hay un desequilibrio emocional, hay un malestar inicial, ya sea que tiene que ver con la ansiedad, la dificultad de adaptarnos a este ambiente u otras cosas, cualquiera de los factores que hemos visto antes. Esto produce un desequilibrio emocional. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Buscamos sensaciones, porque no nos cuesta adaptarnos y nuestra forma de sentir cambia un poco. Entonces, buscamos sensaciones o buscamos apagarlas, buscamos apagar esa ansiedad tremenda que me está agobiando. Entonces, esto de alguna forma me funciona y se convierte en un consumo repetitivo. Luego, esto puede llevarnos a tener descontrol de impulsos o un compartimento inapropiado con quienes nos rodean y con nosotros mismos. Y esto puede llevar a tener rechazo social, discriminación, peleas, violencia entre familiares, etcétera. Luego, esto lleva a la persona, al consumidor, a tener sensación de soledad, de culpa e incomprensión. Dice, escucha, en verdad, me siento tremendamente solo, me siento mal por lo que hice y no me siento comprendido porque en verdad no quería hacer eso, sino que lo que quería hacer era apagar esta ansiedad o tratar de sentirme mejor. Y esto, esta sensación de culpa y de soledad, lleva a que la persona se aísle y busque la desconexión. Y ese mismo aislamiento es lo que lleva a bajar el ánimo, a descompensarse y nuevamente llegar a un desequilibrio emocional. A un desequilibrio emocional. El experimento de Bruce Alexander decía que la solución para el consumo de sustancia no es la abstinencia, sino que es la conexión y que la desconexión misma es lo que lleva a un consumo problemático de sustancia. Entonces, esta es la forma en la que, y conjunto con todo lo que mencionamos antes, cómo se empieza a repetir este círculo vicioso. Así que, esa es la forma problemática en la que se puede estar dando hoy en día el consumo de sustancia, cómo está incidiendo en nuestra conducta. Ahora los dejo con Tomás para que nos explique los efectos adversos del consumo. Hola, me presento. Yo soy Tomás Midleton, médico psiquiatra. Como decía Benjamín, en un principio, bueno, yo voy a hablar fundamentalmente de los efectos adversos y de las experiencias que tenemos con respecto al consumo de alcohol, de alcohol, marihuana, de su cepina, psicostimulante. que es lo que hemos percibido clínicamente que ha aumentado mucho en tiempos de pandemia. Yo trabajo en la unidad de hospitalización de la clínica de la Universidad de Los Andes, donde estoy en este minuto, estoy en la clínica, me armé un ratito para poder participar con ustedes, estoy encantado. Y soy el jefe técnico de la unidad de rehabilitación de adicciones del Policlínico Los Santos que pertenece a la Fundación FEDES. Primero, quiero hablarles de una droga espantosa, terrible, horrorosa, realmente una droga demoníaca, no sé si demoníaca, pero una droga realmente la segunda gran pandemia que hemos vivido los últimos 10 años en Chile es la marihuana. La verdad es que el incremento del consumo de marihuana en Chile en la población joven sobre todo ha sido realmente horroroso, espantoso lo que hemos estado viviendo como sociedad desde el 2010 en adelante. Desde el 2010 en adelante se produjo un aumento sostenido del consumo de marihuana. Hay mucha publicidad, hay una publicidad escandalosa al consumo de marihuana, hay mucha falsa información respecto al consumo de marihuana, se dicen muchas cosas que es medicinal, que cura esto, que cura esto otro, que es una droga, que es una cosa inocua, que es especial. La gente se lo questiona, la gente dice, pero a ver, pero cuando yo hablo acerca de la marihuana, pero doctor, ¿cómo va a ser mala si es natural? Si la creó Dios, es verde, crece en los campos, ¿cómo la marihuana nos puede crear algún daño? Bueno, esa pregunta, porque si hay gente joven viendo esto, o sea, hay papás que quieren hablar de marihuana con sus hijos, también tenemos hongos venenosos que no tienen, o sea, el hecho de que una sustancia no tenga una manipulación química para ser inocua o no producir un daño, es un argumento que se cambia. Cuando un papá, o sea, cuando un chiquillo le dice a su papá, papá, si es natural, ¿cómo va a hacer daño? ¿Crees en el campo? Bueno, hay hongos venenosos, el tabaco está archi y recontra demostrado, ¿no es cierto?, que el tabaco, que es lo mismo que la marihuana, es una planta que se planta, se seca, se muele, se fuma, no tiene ningún proceso químico y todos sabemos lo nefasto que es el tabaco, que produce cáncer de distintos tipos, digamos, toda la vía aérea, alteraciones, ¿no es cierto?, a nivel de endotelio, produce problemas cardiovasculares, cerebrovasculares, etcétera. Bueno, hoy en día lo que me ha tocado a mí ver mucho, pero muchísimo, es gente que usa la marihuana como una forma de relajarse, como una forma de bajar la angustia y como un hipnótico, ¿ya? Lamentablemente está absolutamente, está absolutamente naturalizado la percepción de riesgo, ¿qué es lo que es la percepción de riesgo? La percepción de riesgo es cuando la población considera que una sustancia es peligrosa o no. La percepción de riesgo en Chile es bajísima, todos los estudios del Senda muestran cómo la percepción de riesgo, sobre todo en gente joven, ha ido bajando y nos hemos ido, se ha ido normalizando el consumo de marihuana. Ahora, el que todos consuman una sustancia no quiere decir que es algo normal, o sea, el 60% de la población chilena tiene sobrepeso u obesidad, o sea, el que todos fumen, por así decirlo, 3 de cada 10 escolares en Chile consumen frecuentemente, 6 de cada 10 universitarios en Chile consumen marihuana frecuentemente, y ahora en tiempos de pandemia, nuestra percepción es que el consumo de marihuana ha aumentado. Ahora, el que todos consuman no es normal, el que el 60% de la población chilena sea obesa o tenga un sobrepeso no es normal, digamos, o sea, el que todos lo hacen tampoco es algo normal. Bueno, haciendo esta entrada, ¿por qué la marihuana es tan tremenda? ¿Por qué la marihuana es tan terrible? ¿Por qué la marihuana es tan espantosa? No sé, es que yo me quedo corto para decir esto, y esto, ojo, ah, no es un tema valórico ni nada, esto es un tema extremadamente científico, o sea, todas las sociedades científicas estamos poniéndole, estamos remando para que se haga algo con respecto a la espantosa, al espantoso aumento del consumo de marihuana que hemos tenido en Chile. Para que ustedes sepan, según los últimos, los dos últimos informes del CICAT, que es la Comisión Interamericana de consumo de alcohol y droga, que es un organismo que depende de la OEA, Chile es el país con mayor consumo de marihuana de toda América, de toda América. Para que ustedes sepan, los jóvenes chilenos, jóvenes chilenos me refiero a la población entre 12 y 18 años, consumen cuatro veces más marihuana que en Brasil. Brasil, la tierra, la zamba, la carotinha, etcétera, bueno, nuestros jóvenes son cuatro veces más marihuaneros, nuestros jóvenes son tres veces más marihuaneros que en Jamaica. Para que sacan una idea, o sea, claramente el consumo de marihuana entre nuestra población joven no es normal. De hecho, yo, bueno, con Pablo trabajamos, los dos somos parte del grupo del GTD, de un grupo interés de adicciones de la zona EPSIN, y una vez hace tiempo, Pablo es muy joven, así que no fue esa reunión, no se haya ingresado todavía, vino un epidemiólogo británico y quedó impactado, pero impactado con las cifras del consumo de marihuana chileno, que son impactantes, o sea, realmente, incluso hay algunos papers que están hablando de el modelo chileno del consumo de marihuana, así como está el modelo islandés de cómo prevenir la marihuana está el modelo chileno de, bueno, eso ya no tiene nada que ver con esto, pero claramente, o sea, esto es paletal, lo que está pasando en Chile con la marihuana no es normal, es absolutamente anormal, Chile está en el ojo del huracán respecto al consumo de marihuana, sobre todo en la población joven, entre 15 y 35 años somos líderes mundiales. ¿Por qué es tan terrible la marihuana? ¿Por qué es tan terrible la marihuana? Bueno, la marihuana, a ver, el cerebro de una persona que está en desarrollo, estamos hablando entre los 12 y los 28 años, que es justo la época en la cual más marihuana se consume, la época en la cual más marihuana se consume, tenemos que el cerebro está en pleno neurodesarrollo, ¿ya? Esto que nos enseñaron en el colegio alguna vez de que las neuronas no se reproducen es mentira, es brutal, o sea, todos sabemos que hoy en día se sabe que hay una serie hay una tremenda neuroplasticidad, el cerebro cambia, hay una cosa que se llama, que también es bastante largo explicar acá, que habla de la potenciación a largo plazo, entre los 12 y los 28 años el cerebro va cambiando, se van creando nuevas conexiones hasta crear un cerebro adulto, si a un cerebro en plena etapa de neurodesarrollo, 12, hasta los 28 años, le metemos una sustancia neurotóxica como la marihuana que es altamente neurotóxica se pueden producir graves pero gravísimos problemas, gravísimos problemas, es sumamente importante el disminuir el consumo de marihuana en población joven es un problema de salud pública, ya, es un problema de salud pública, tenemos que disminuir el consumo de marihuana en nuestros jóvenes, ¿por qué? Uno, disminuye los niveles de BDNF, el BDNF es un factor neurotrófico cerebral, para que esta migración que yo les he explicado desde un cerebro de niño a un cerebro adulto se produzca, necesitamos un nivel crítico de una sustancia que se llama BDNF, está absoluta y recontra demostrado que la marihuana disminuye los niveles de BDNF, cuando una persona es joven, ¿no es cierto?, y se va produciendo esta migración entre un cerebro de niño a un cerebro adulto, se va produciendo apoptosis, la apoptosis es la muerte celular programada, hay algunas neuronas que deben ser eliminadas en esta etapa y al haber niveles críticos bajos de BDNF por el consumo de marihuana, se produce una exacerbación de la muerte neuronal que puede tener varias consecuencias, consecuencia número uno, síndrome amotivacional, ¿qué es lo que es el síndrome amotivacional?, falla de interés, escaso interés en logros personales, el consumo de marihuana por lo tanto está demostrado a abandono escolar, repetición escolar, no terminar las carreras universitarias, todos lo hemos visto, por el típico chiquillo, ¿cómo se llama?, que hasta octavo, primero a medio, leía bastante en el colegio, se empezó a mantener en el mundo de la marihuana, le dejó interesar el colegio, empezó a bajar las notas, después entró a estudiar una carrera, otra, otra, luchando de todo y tenemos un chiquillo que a los 25 años ya no hace absolutamente nada y su único interés en la vida es estar pegado en la pieza mirando el techo con un vaporizador, una pipa, uno de estos coques, estas cosas que usan, síndrome amotivacional, terrible, espantoso, destruye vidas, bueno, segundo, factor de riesgo causal de esquizofrenia, la gente que me está escuchando, por favor, yo lo veo acá todos los días en el hospital clínico de la Universidad de Los Átomos donde tenemos hospitalización, la cantidad de primeros brotes esquizofrénicos que tenemos asociados a marihuana es enorme, ya hay una gran cantidad de evidencia científica, pero enorme, o sea, ya se rebalsa la cantidad de evidencia científica y la aparición de psicosis, fundamentalmente esquizofrenia. Hola Pablo, estamos, al parecer Tomás se quedó congelado, no? Sí. Sí? Vamos a esperar que Tomás retome, no sé si, ah no, ahí volvió, ahí volvió Tomás, ahí volvió. Ahí volvió. Ya, estamos hablando de frutas esquizofrénicos, ahí te quedaste congelado Tomás. Ya, perfecto, perdón, no sé qué pasó, quizás se cayó el internet de la clínica, no tengo idea. Ya, entonces, hay una gran cantidad de, hay una gran cantidad de información, pero muchísima información, que demuestra o relaciona la, eh, ¿cómo se llama? El consumo de marihuana con el primer brote esquizofrénico, con el primer brote esquizofrénico. Y eso lo vemos acá, lo vemos acá en la clínica habitualmente, o sea, la cantidad de chiquillos, jóvenes, de vidas destruidas por, eh, vidas realmente destruidas por, eh, una enfermedad esquizofrénica es terrible. ¿Por qué se nos... ¿Por qué se produce? Para que se produzca la esquizofrenia, tiene que producir, a ver, hay un, hay un concepto que los psiquiatras llamamos el desafío del cerebro adolescente. Y el desafío del cerebro adolescente es que todo esto es fenómeno de neuroplasticidad que le he hablado, en la cual se produce apoptosis, muerte celular programada de algunas, de algunas neuronas que, entre comillas, no necesitamos en la vida adulta. y, eh, conexiones, conexiones neuronales que sí vamos a necesitar, que mediante potenciación a largo plazo, eh, van funcionando. Si no tenemos los niveles críticos de BDNF, se produce un exceso de apoptosis, una poda neuronal masiva. Y eso es lo que termina produciendo la esquizofrenia. Está absolutamente demostrado. La marihuana produce esquizofrenia, produce esquizofrenia. Es uno de los factores de riesgo causales más importantes para el desarrollo de esquizofrenia. Chiquillos, por favor, si hay gente joven viendo esto, sépanlo. No se metan a una oscura página de internet que les va a decir maravillas de la marihuana. La marihuana da esquizofrenia. Tercero, el déficit cognitivo. El déficit cognitivo. Como yo les explicaba, el cerebro entre los 12 y los 18 años, el cerebro está de los 28 años más o menos. Es una es una es un a ver, es una verdadera joya. Si eso se lo digo así a los chicos, es una verdadera joya. Y hay un joyero que está ahí actuando sobre esta joya, sacando lo que no lo que tiene que haber, poniendo por otro lado, formando formando esta red neuronal que es lo que va a conformar nuestro cerebro adulto. Si a esto le metemos marihuana, obviamente todo este trabajo de joyería que se tiene que producir en la migración de un cerebro adolescente a un cerebro adulto se echa a perder. Hay un estudio maravilloso, un estudio precioso que es la cohorte de Danedin se hizo el año 2013 en que se siguieron a más de mil jóvenes entre entre los 13 y los 38 años. Ese estudio es es un estudio precioso hecho en Nueva Zelanda. Entonces, ese estudio lo que hizo fue que tomó a puro chiquillo a los 13 años que no habían fumado marihuana porque siempre siempre se ha sabido y siempre se ha asociado se ha sabido que la gente consumidora de marihuana tiene conviciente intelectual capacidades viso-especiales capacidades ejecutivas bueno son cosas un poquitito más técnicas eso pero tiene un rendimiento cognitivo por así decirlo para hablarlo en castellano para que la gente que nos está viendo si no es del mundo de la psicología o la psiquiatría nos pueda entender siempre se ha sabido que la gente con marihuana tiene un menor rendimiento cognitivo que la gente que no fuma marihuana la gente con marihuana es más tonta para decirlo en castellano eso se sabe eso está ultra estudiado etcétera los apologistas de la marihuana los grandes apologistas de la marihuana decían no bueno lo que pasa es que aquí hay un sesgo porque la como se llama la gente que consume marihuana es gente que ha tenido menos oportunidades en la vida que no ha podido estudiar que bla 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 etcétera así que ahí hay un sesgo bueno se hizo esta cohorte de danein maravillosa en nueva zelanda que sacó ese sesgo y lo que hizo fue que a los 13 años tomó puro chiquillo de 13 años que no habían probado marihuana nunca en su vida y lo que es lo que es un estudio de cohorte las cohortes son como los epidemiólogos lo entienden son como las cohortes griegas romanas que van avanzando entonces tú tomas un grupo de personas y vas siguiendo a ese grupo durante un tiempo aquí siguieron esta cohorte durante 25 años 25 años maravilloso este estudio bueno y cada 5 años fueron viendo grupos que entraban en consumo de marihuana grupos que salían del consumo de marihuana etcétera e iban midiendo el nivel de consumo quienes entraban quienes salían y le iban haciendo una batería de estudios neurocognitivos bueno y acá sacamos el sesgo porque todos partieron de un punto base de que todos eran jóvenes a los 13 años que no habían consumido marihuana es decir teníamos puros cerebros puros cerebros ¿cómo se llama? vírgenes de la marihuana entre entre aquellos y se separó entre los no consumidores los consumidores leves y los consumidores pesados los heavy smokers y los heavy smokers para que se hagan una idea eran personas que fumaban en promedio 4 cigarrillos de marihuana al mes o sea hoy en día nuestros chiquillos están fumando pito todos los días todos los días están fumando marihuana o sea bueno en esta gente que en promedio fumaba 4 cigarrillos de marihuana al mes entre los 13 y los 38 años perdieron 8 en promedio 8 puntos de coeficiente intelectual 8 puntos de coeficiente intelectual perder votar a la basura 8 puntos de 6 es mucho es muchísimo es muchísimo otro grave problema de la bueno y lo otro y lo peor de todo es que como yo les he explicado aquí hay una ventana de tiempo que va entre los 12 y los 28 años una vez que ya se cumplen 28 30 años aproximadamente el cerebro madura y el cerebro se queda como está digamos y ahí los procesos de neuroplasticidad siguen existiendo pero son mucho más lentos son mucho más más débiles por eso ese déficit cognitivo era y ese estudio lo demostró irreversible les pongo un ejemplo un chiquillo empezó a fumar marihuana a los 18 años le midieron el CI y le midieron las funciones ejecutivas la capacidad de fisiospacial todas las las cosas los estudios de neurocognitivo entre los 18 a los 23 años fumó marihuana perdió una cantidad de coeficiente intelectual luego le vuelven a medir y hacer las pruebas neurocognitivas a los 28 años bueno no se recuperó nada lógico si tenemos una ventana de tiempo es lo que yo les he explicado de esta joya que es el cerebro adolescente esta joya que estamos trabajando y que tenemos que cuidar porque se están produciendo cambios tremendamente importantes se produce deterioro intelectual deterioro cognitivo irreversible irreversible entonces problemas de la marihuana hay un estudio hay un review un review de la materia de la doctora Nora Polko una eminencia estuvo en Chile estuve con ella no, no estuve con ella fue a un congreso y yo de Patu me acerqué al escenario a meterle converse eso fue todo mi acercamiento pero la Nora Polko es una me encanta la Nora Polko aparte que escribió un capítulo en el Stal sobre la neurobiología de las adicciones una eminencia esta mujer aparte que es muy simpática la gringa bueno la Nora Polko en el Lancet del año 2016 saca como publica un artículo de revisión en el Lancet estamos hablando del Lancet no estamos hablando del Icarito entonces por favor chiquillos cuando se meten a internet y sale que tal persona no es cierto dijo que la marihuana hacía bien para no sé qué cosa a ver por favor Lancet la revista médica Lancet ella decía varias cosas decía que el aumento del consumo de marihuana entre los jóvenes el aumento de la concentración de THC ese es otro problema ese es otro problema la la el pito de marihuana tiene aproximadamente o sea la marihuana tiene aproximadamente 120 cannabinoides de los dos más importantes son el THC que es el tetahirocannabinol y el CBD que es el cannabidiol que el cannabidiol tiene algunos efectos más bien positivos incluso antipsicóticos pero el THC es la droga es la sustancia es el cannabinoides que nos produce que nos produce problemas la en una hoja de marihuana normal digamos sin 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 fitogenética que se ha metido mucha 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 fitogenética en la marihuana es 2G a 1 o sea hay como se llama dos proporción de THC 2 a 1 bueno en decomisos que se han hecho en 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 Estados Unidos decomisos que se han hecho en 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 Holanda y decomisos que se han hecho en en Chile muestran que la droga que está circulando la marihuana que está circulando en el en el mercado nacional tiene una población por cambios por cambios genéticos vegetales que mucha mucha plata metida en esto que tiene una concentración de THC 4 a 1 entonces la marihuana que fumamos ahora es mucho más potente es mucho más dañina es mucho más terrible que el pito de marihuana que se fumó alguna vez en su día el gran cantante el gran cantante George Harrison el mejor que trae la historia del siglo 20 sin lugar a dudas que alguna vez se fumó un pito de marihuana bueno lo vamos a perdonar a George Harrison mi doctor favorito y Paul McCartney que también confesó que alguna vez probó la marihuana el año pasado fui a Paul McCartney con mis niños para que era una leyenda en vivo un bill bueno el estadio nacional estaba fumado pito para que se den cuenta estábamos viendo a Paul McCartney una cosa familiar estábamos con niños y todo el mundo fumando marihuana en la galería es terrible estábamos en la cola para entrar al estadio nacional ahí está el pelucho para entrar a la galería del estadio nacional y toda la gente en la cola fumando marihuana y los carabineros ahí tremidos entonces ya al final la debacle del consumo de marihuana en Chile es terrible bueno ya entonces ¿de qué está hablando? de la del déficit cognitivo entonces el honor entonces el honor nos dice que el consumo de marihuana el aumento del consumo de marihuana entre nuestros jóvenes en etapa de neurodesarrollo ya en cerebro en neurodesarrollo el aumento el aumento del ¿cómo se llama? de la concentración de THC en la marihuana por fitogenética ha sido el gran responsable del aumento a la adicción a la marihuana psicosis y deterioro cognitivo entre la población joven norteamericana revista Lancet potente potente ya y otra cosa que nos pasa a nosotros sobre todo los que trabajamos acá en una unidad de hospitalización era que estábamos viendo una gran cantidad de intentos suicidios en gente joven mucho o sea bueno la hospitalización en psiquiátrica uno de los principales motivos por los cuales se hospitaliza la gente es porque ha tenido ideación suicida o intención suicida y veíamos mucho intento suicida veíamos mucho intento suicida en gente joven asociado a marihuana entonces me puse a estudiar a ver si había alguna asociación y en la revista Llama la revista Llama es una de las revistas más importantes es el journal de la Asociación Americana de Medicina o sea la revista Llama tampoco es una revista de tercer orden estamos hablando de una revista médica más importante del orden y eso es lo que se llama una revisión sistemática es decir revisaron toda la literatura importante y hacen la revisión y un meta análisis un meta análisis es que juntan toda la información de distintos estudios y hacen un pool de esta información y de ahí se sacan se sacan conclusiones y trataron de ver el impacto que tenía el uso de marihuana en adolescente en depresión ansiedad y suicidio en la adolescencia y adultez joven ya me estoy pasando un poco el tiempo porque este tema a mí me apasiona bueno y para que lo vean para que sepan este estudio está en el Llama es un estudio canadiense lo tengo aquí en mis manos fue publicado en febrero de 2019 demostró que con evidencia ¿cómo se llama? significativa importante que la ideación suicida o sea que una persona tuviera idea de suicidarse se duplicaba se duplicaba en la gente que consumía marihuana versus la gente que no consumía marihuana y los intentos suicidas se triplicaban se triplicaban en los consumidores de marihuana y esto es algo que nosotros vemos en la clínica habitualmente o sea nosotros acá por norma todo paciente que ingresa a la clínica a la unidad de hospitalización le pedimos un screening de droga es una cosa técnica se les pide a todos los pacientes bueno la gran mayoría de los pacientes que ingresan por un intento suicida tienen consumo de marihuana entonces chiquillos ya me pasé porque la marihuana bueno es lo más importante de todos que la gente tome conciencia respecto a la marihuana la marihuana produce disminución en la capacidad cognitiva produce aumento de la suicidabilidad psicosis y otra cosa es como se llama factor de riesgo muy importante para factor de riesgo muy importante para ingresar a consumir otras drogas ya entonces y después si quieren las preguntas hablemos de alcohol vencido de cepines y psicostimulantes pero quiero que la marihuana les haya quedado bastante claro los riesgos de su uso y abuso creo que me extendí bastante pero es un tema que me apasiona y es una gran lucha que tenemos que dar como sociedad erradicar la marihuana de nuestros jóvenes sacarla de alguna manera bueno como han visto como han visto en las noticias toda la patología COVID-19 se ha tomado nuestra se ha tomado nuestra nuestra salud pública y privada y hemos visto como cosas muy importantes como los controles sanos en los niños la vacunación en los niños etcétera se ha visto se ha visto disminuido por favor no pierdan los controles los controles psiquiátricos nosotros aquí en la clínica de la Universidad de Los Andes yo sé que la gente tiene miedo de venir a la clínica porque se puede contagiar tenemos un sistema de telemedicina tenemos psicólogos y psiquiatras online para la gente que no que no tiene que no tiene ¿cómo se llama? que no pertenece a nuestra clínica etcétera el gobierno sacó un programa que se llama saludablemente es cosas que se metan a la página al minsal y ahí pueden recibir apoyo no se automediquen o sea si están durmiendo mal si se sienten ansiosos todo lo que explicó Pablo en un principio ustedes pueden requerir a apoyo profesional usar alcohol usar marihuana benzodiazepines estimulantes etcétera es tremendamente peligroso y sobre todo marihuana perdónen que me he extendido tanto en la marihuana pero es lejos de lo que menos se sabe es lejos de lo que más mala información hay y es altamente peligrosa ya yo con eso termino no se automediquen si quieren si se sienten estresados si están durmiendo mal si se necesitan contención emocional conéctense con profesionales de la salud que estamos dispuestos ayudarlos conéctense al programa saludablemente con esfuerzo que se está haciendo del ministerio de salud para mantener la salud mental de nuestras personas en este contexto ahí en la página web del mensal sale el programa saludablemente y cómo acceder a él ahora Pablo va a seguir con algunas técnicas psicológicas de autocuidado hola se ve la pantalla la presentación espero que se sea perfecto bueno Tomás estoy muy de acuerdo contigo de que estas cosas se deben que tomar con harta pasión los profesionales de la salud que trabajamos en esto tenemos que ser apasionados lo que no estoy de acuerdo es que dijiste que George Harrison era el mejor guitarrista de la historia y estoy muy en contra de eso sino que Dime Bagdarell y David Gilmour son los mejores de la historia pero bueno eso es tema para otro para otra conferencia bueno lo que yo quiero hablar ahora son de sugerencias para el bienestar psicológico y la resiliencia la resiliencia es la capacidad que tenemos nosotros para sobreponernos a digamos a situaciones adversas como la que estamos viviendo una de esas es por ejemplo si hemos perdido motivación si hay alguna persona que tenga síndrome motivacional depresión ansiedad es ponerse metas pequeñas ¿por qué? porque si nos ponemos metas digamos de alto vuelo es muy difícil que la logremos a la primera a la segunda o a la tercera por lo tanto va a producir mucha frustración sino que empezar con metas pequeñas por ejemplo si yo quiero retomar el deporte no decir que voy a hacer toda una rutina o hacer dos horas al día porque eso no va a empezar a resultar primero empezar de a poco por ejemplo hacer 10 minutos de ejercicio otro día 15 y así vamos de a poquito poniéndonos pequeñas metas y avanzando paso a paso aquí nuevamente otra sugerencia es realizar actividad física esta requiere comprobado que la actividad física libera los mismos neurotransmisores que liberaría eventualmente alguna de las drogas que consumimos pero a un nivel que el cuerpo humano que el ser humano puede tolerar el problema que tienen las drogas en general es que liberan mayor cantidad de neurotransmisores de la que estamos digamos evolutivamente dispuestos a tolerar por eso realmente digamos el quitarnos la droga el dejar de consumirla produce este efecto digamos que es el como se llama el withdrawal que en el fondo se nos quita la marigua en cualquier droga y necesitamos el síndrome de abstinencia eso lo que diría yo otro aspecto es trabajar el sentido del humor es un factor tremendamente importante en cuanto a lo que ayuda a la resiliencia al sobreponerse las cosas buscar un propósito diferente como dijimos antes estamos en un contexto que es muy distinto al anterior y que nos cambia digamos todo nuestro programa todo nuestro nuestra forma de llevar la vida por lo tanto tener un propósito diferente dentro del contexto dentro del ámbito en el que estamos aquí efectivamente nos puede aumentar la motivación por ende el ánimo aceptar la situación actual y posiblemente la futura aceptar que estamos en una situación de pandemia de confinamiento que tenemos que estar encerrados de que probablemente las relaciones no van a ser las mismas por un tiempo y que probablemente tenemos que aceptar que el futuro por algún tiempo también va a ser así y el buscar negarla o buscar evitar esa situación al final lo que hace es propagar la sintomatología propagar el malestar desarrollar metas semanales personales y o familiares hay veces que de repente no podemos o nos cuesta mucho ponernos una meta por ejemplo nuevamente con la actividad física sabes que no puedo hacer ejercicio me da mucha lata bueno busquemos a alguien en la casa si es que alguien vive con alguien con otra persona digamos háganlo juntos buscarse un partner para poder avanzar para poder avanzar en esto poderse incluso llegar hasta competencia por ejemplo ya yo te apuesto que aguanto 20 minutos haciendo cardio yo puedo aguantar 25 no sé y en todo se empieza a hacer ya una sana competencia y una colaboración es importante el no victimizarse ni excusarse es muy probable que personas que tengan problemas de consumo o algún tipo de trastorno usen esto como para como excusa o como víctima para victimizarse no es que lo que pasa es que yo tengo este trastorno por lo tanto no puedo hacer esto y no puedo seguir avanzando lo que pasa es que me siento tan mal que tengo que consumir perfecto si está bien es entendible pero si usamos eso como excusa o forma para victimizar no nos va a permitir cambiar al contrario no vamos a no vamos a poder cambiar y básicamente vamos a caer en una espiral sintomatológica que se va los síntomas van a empezar a aumentarse y mantenerse a lo largo del tiempo y el malestar aumenta conectarse con otros y evitar aislarse el aislamiento es lo que podemos hacer en esta época si bien estamos digamos recluidos o todos en nuestras casas o la gran parte de la población es importante estar conectados con otros mantenerse al día con las personas que queremos conversar prácticas meditativas específicamente el mindfulness el estar aquí ahora las prácticas meditativas se ha visto que tienen un tremendo impacto positivo yo tengo una hermana Francisca que ha hecho estas prácticas meditativas y nos ha alentado a todos por hacerlas digamos durante esta cuarentena y ella me ha comentado lo bien que le ha hecho lo bien que le ha hecho a todos yo también la he hecho y también me ha servido bastante así que tremendamente recomendable hacer prácticas meditativas espirituales o ya aunque sean clínicas puede ser con efectos clínicos como el mindfulness es tremendamente recomendable y si los síntomas persisten y por mucho que yo haga de todo y no me funciona pedir ayuda profesional si los síntomas y el malestar persisten aquí hay hay algunas algunas técnicas que son sacadas de un manual de habilidades de la marcha linea que es la habilidad TIF por ejemplo sabemos que no todos podemos estar digamos en estado zen o tranquilos digamos en esta en estas épocas y probablemente la ansiedad y el estrés a veces nos pueden llegar a ganar por eso está esta esta técnica que es el TIF que son tres cosas que podemos hacer en momentos de crisis para tolerar el malestar primero está la T que es cambiar la temperatura de la cara y de la agua de la cara con agua fría y la de las manos nos lavamos la cara con agua fría o otra opción es agarrar dos hielos y apretarlos con las manos hasta que se derrita también está el hecho de hacer ejercicio intenso durante 20 minutos lo que más nos dé el cuerpo ya para poder votar todo esto sé que muchas veces no es para todos o no están dadas las situaciones para estar en estado zen y meditar y todo lo demás realmente queremos mandar toda la punta del cerro entonces necesitamos votar esa energía y hacer ejercicio intenso es una muy buena medida también luego de eso realizar una respiración rítmica con relajación muscular al mismo tiempo y eso es algo parecido a las prácticas meditativas por último otra habilidad que es importante que también nos escribe o sea nos escribe nos recomienda Marshall Inehan es el accept uno realizar el A de realizar actividades tomar parte de actividades no solamente hacer lo que yo quiera hacer sino que actuar en otras actividades con personas que me rodean contribuir hacer algo por alguien más está requete contra demostrado que el hacer algo por alguien más en el fondo como se dice hay mayor felicidad en dar que en recibir cuando alguien hace algo por algo por alguien ayuda a aumentar la conexión con otra persona con uno mismo y aumenta el nivel de satisfacción por ende de felicidad comparación yo gusta poner un periodo anterior de tu vida que ha sido más difícil con el actual empezar a comparar periodos y ver que antes pude sobreponerme a distintas circunstancias emociones generar emociones diferentes de las que estamos sintiendo eso a veces puede ser difícil pero con digamos con los cambios conductuales y físicos si se puede hacer la actividad física por ejemplo nuevamente o realizar algún hobby tocar guitarra cantar escribir ayuda a cambiar la forma de expresar las emociones y las emociones en sí dejar dejar de lado poner el problema en la estantería sabemos que está este problema ya está perfecto ya tenemos que aceptarlo y dejar dejar un poco de lado de esto si seguimos pensando en esto en los problemas que estamos teniendo en cuarentena básicamente vamos a estar rumiando y una vez y otra los pensamientos ya y los pensamientos propiciar pensamientos que compitan con los con los presentes durante la crisis muchas veces los pensamientos que tenemos no existen porque lo empezamos a imaginar que podría pasar que podría llegar a ser y todo lo demás y es mucho más conveniente sopesarlo con pensamientos que efectivamente ya hayan pasado con recuerdos cosas que tenemos evidencia que existieron y al final en una balanza empiezan a pensar empiezan a pensar más las cosas que sí efectivamente han existido y otra habilidad es enfocarse en las sensaciones usar los cinco sentidos para bajar a la tierra si yo empiezo a concentrar en cómo estoy respirando en el gusto en las cosas que estoy viendo en lo que estoy sintiendo las sensaciones me ayudan a poner digamos como un cable a tierra porque muchas veces actuamos de manera automática sin darnos cuenta y al final del día nos damos cuenta que nos duele la espalda que nos duelen los ojos porque estuvimos mirando la pantalla todo el tiempo y entre otras cosas hacernos conscientes nuestras sensaciones ayudan a poner un cable a tierra y a decir bueno sabes que tengo que pegarme un basta voy a descansar un poco descansar la mente y descansar la mente no significa ya voy a dejar de trabajar y voy a ver el whatsapp no todo lo contrario es dejar la pantalla dejarse un espacio para uno mismo y poder digamos descansar para poder reactivarse poder pegarse como un refresh por así decirlo y bueno estas son algunas habilidades que podríamos empezar a desarrollar en este periodo que esto se trabaja mucho en DBT de hecho es para eso y que también pueden hacerse digamos muy útiles para situaciones como esta así que bueno les doy las gracias a todas y a todos por haber participado en esto o sea por haber visto esto y estaremos muy atentos a las preguntas que nos quieran decir así que muchísimas gracias bueno tremenda presentación Pablo Tomás muy interesante anduvieron desenfocándose un poco hablando de música pero además se equivocaron porque el mejor guitarrista fue Jimi Hendrix que lamentablemente se murió de sobredosis así que que seguramente sabía mucho de marihuana lamentablemente pero bueno hay muchas preguntas de la gente han estado todos participando muchísimo la gente ha estado preguntando comentando cosas de gente de distintas partes quería contarle ahí en el chat aparece gente de distintas partes de Chile gente que trabaja con evidentemente parece con gente que tiene consumo problemático gente que trabaja en hospital así que tenemos un público muy diverso y muy atento y tiene algunas preguntas que aquí voy a ver cómo las vamos dirigiendo pregunta por ejemplo Javier Mena pregunta cómo cambiarían los efectos en el corte y largo plazo el mantenimiento del aislamiento total en los síntomas propios de un individuo o sea en el fondo cómo cómo piensan ustedes que va a aumentar que va a influir el aislamiento en los síntomas el aislamiento claramente aumenta y mantiene los síntomas y a ver si nos ponemos bien crudos para esto estamos en una situación en la que se produce como una tormenta perfecta para que haya mayor consumo de sustancias porque se produce un encierro se produce un aislamiento y se produce desconexión de otras personas hacia otras personas una adaptación a un ambiente que parece para algunas personas puede ser hostil puede ser desagradable y por ende aumentar la síntoma aumentar la sintomatología ansiosa principalmente en un inicio luego pueden empezar a aumentar los síntomas o aparecer síntomas relacionados al ánimo ya sin embargo se ha visto que hay formas de ir digamos haciéndole la lucha a este aislamiento que es conectarse con otras personas conectarse con uno mismo a través de la búsqueda un propósito hacer cosas por otras personas y efectivamente si nos dejamos estar el aislamiento o sea y en un estado normal también o sea si uno se deja estar empiezan a aparecer empiezan a aparecer sintomatología de algún de algún tipo ansioso de estrés o del ánimo y en este caso también así que uno el ambiente ya es difícil está cuesta arriba pero si nosotros no hacemos algo por eso por luchar al aislamiento efectivamente los síntomas pueden empezar a aumentar y mantenerse pero como les comenté algunas cosas algunas sugerencias de las que se puede ir trabajando efectivamente esos síntomas de energía pueden ir disminuyéndose bien y y y qué ocurre Tomás con la neuroplasticidad y el consumo de marihuana pregunta aquí un anónimo bueno lo que lo que le he explicado o sea a ver el cerebro el cerebro hay un concepto que se llama neuro desarrollo ya es un concepto que se llama neuro desarrollo que empieza el neuro desarrollo habitualmente a principios de la adolescencia 11 12 años que es la época en que aumenta en que en Chile empieza el consumo de sustancia y termina aproximadamente a los 28 años como les explicaba tener en esta en esta etapa de la vida un cerebro que no sea que no sea sujeto de situaciones o sustancias porque de ahí me voy a explicar por qué situaciones que sean neurotóxicas es tremendamente importante porque a ver lo que nos jugamos con el cerebro de la vida adulta lo que lo que nos estamos jugando con un cerebro sano en la vida adulta esa pelea la está dando una ventana entre los 12 y aproximadamente los 28 años las la marihuana es altamente neurotóxica por ejemplo muchos muchos dicen o sea hay gente que le gusta echar a pelear las drogas entonces dice no la cocaína es terrible el alcohol es muy malo etcétera bueno a ver lo que yo le digo a la gente la cocaína no está demostrada que afecta el neurodesarrollo la cocaína no está demostrada que afecta que produzca primer brote esquizofrénico el alcohol tampoco entonces que le digo yo a los jóvenes les digo a ver si no se trata de competir si tú quieres como se llama no quieres morir de cirrosi o morir en un accidente topovilístico bueno no bebas alcohol bebe con moderación y no manejes con alcohol si tú quieres tener tus pulmones sanos no fumes tabaco si tú quieres que tu cerebro se desarrolle cognitivamente normal y quieres evitar al máximo el riesgo de esquizofrenia no fumes marihuana la esquizofrenia es una enfermedad del neurodesarrollo en el fondo es un cerebro que no se no alcanzó este desafío del neurodesarrollo como hablábamos normalmente donde el balance entre muerte celular programada poda neuronal apoptosis y desarrollo de nuevas sinapsis y conexiones neuronales se produce un desbalance que termina produciendo esta enfermedad espantosa terrible crónica que ocurre para todo la vida que es la esquizofrenia entonces hay múltiples factores que influyen en la esquizofrenia carrera genética y entre entre otros factores entre los factores fundamentales está el consumo de marihuana hay otra como la densidad urbacional también te ha demostrado que sirve la adversidad social temprana familias que han tenido migraciones familias europeas estudiados que han tenido situaciones de migración traumática en la infancia también esta influye alteraciones a nivel del parto también influyen en la esquizofrenia disculpa Tomás es que ya que está hablando de esquizofrenia porque hay una persona que pregunta justamente y que apunta a ese tema pregunta la marihuana puede causar esquizofrenia aún en persona sin una predisposición entendiendo que que la esquizofrenia como tal implica una predisposición entonces está directamente relacionada con el consumo o es el brote mismo muy buena pregunta no efectivamente para que se produzca la esquizofrenia la esquizofrenia tiene una alta carga tiene una alta carga genética tiene una alta carga genética ahora los márgenes de lo que se llama esquizofrenia porque claro la gente tiene que entender que es lo que nosotros llamamos esquizofrenia y eso depende de criterios que nos da ya sea la Organización Mundial de la Salud o la Organización Americana de Psiciatría algunos estudios un poquito más ampliados han mostrado cuadros esquizofrenicos más leves que hablan que la prevalencia de esquizofrenia en la población general es de un 5% entonces la posibilidad que tengamos algún familiar que no conozcamos que tenga posibilidad de esquizofrenia y que esos genes que haya tenido una esquizofrenia quizás más leve y que esos genes los tengamos nosotros se pueden despertar en la esquizofrenia un 5% de la población tiene según algunos estudios tiene esquizofrenia no la esquizofrenia clásica paranoide con síntomas positivos negativos que es el clásico 1% que hemos estudiado todos en la universidad pero cuando con síntomas más hablamos de un 5% entonces la posibilidad que tenemos nosotros de de tener algún familiar con esquizofrenia y que esos genes puedan despertar por la marihuana están ahí yo prefiero no despertar si es que tengo algún tipo abuelo o alguien que no tengo idea que tuvo alguna manifestación de esquizofrenia y que nadie supo no sé si contesto la pregunta bien muy bueno pregunta pregunta aquí Javier Alara pregunta ¿quién se ha conseguido? perdón quería aprovechar antes de la siguiente pregunta quería aprovechar de comentar por favor para toda la audiencia que vayan mirando ahí la encuesta que tenemos tenemos ahí un link que están publicando y que es una encuesta de satisfacción que para nosotros es muy importante para esta actividad que estamos haciendo durante bueno durante todo este año y entonces nos interesa que nos cuenten sus opiniones y pueden evaluar lo mejor posible entonces bueno Javier a mí me la pregunta que aconsejan a la figura de codependencia que pueden lidiar con el consumo problemático en tiempos de confinamiento esto claro este momento es un es un es un momento complicado pero también puede ser una oportunidad entonces alguna propuesta desde ese punto de vista para los para los familiares del consumidor sí es algo Tomás contesto yo contesto es algo que a mí me ha tocado otra vez que con pacientes en esta en esta época que en el fondo el tema de la codependencia es algo que se da se da es algo constante una forma de relación y digamos en este en este tipo de circunstancias dado que están los pacientes están digamos en el mismo ambiente que la familia no salen de ahí o se espera que no salgan uno de los aspectos que funciona es el control de estímulos que significaría eso por ejemplo si tenemos un paciente que tiene tendencia al consumo de alcohol o benzodiazepina o lo que sea básicamente retirar todo ese tipo de de sustancias de la casa y como por ejemplo no es que lo que pasa que esta niña tiene problemas con el alcohol y no sé qué cuestión sí pero tú también tienes guardadas unas copas salud unas copas de vino por ahí tienes unos whisky unos qué sé yo entonces claro decir que ella no quiere que ella no debe consumir pero igual tienes todo ahí para que se consuma para que lo consuma todo el resto de la casa menos ella pero eso no eso no va a pasar sino que el control de estímulo está en sacar todo tipo de estimulación que pueda aumentar o mantener el deseo de consumo entonces bueno ahí está la dependencia si tú quieres que esa persona se sane o esté bien bueno también tienes que poner de tu parte y sacrificar eso o sea si ella no toma nadie toma en la casa por ejemplo si ella tiene que tomar unos medicamentos hay una persona designada en la casa que tiene que tener guardados los medicamentos escondidos y se lo tiene que dar personalmente porque si no esa persona puede recurrir a una sobredosis de acepina o de artesicótico lo que sea entonces ahí hay que tener harto cuidado en eso porque en el fondo lo que se dice una vez una paciente tenía mucha razón en cuanto a la codependencia porque en el fondo es una mamá que tenía que cuidar a esta niña y todo lo demás por su consumo problemático y todo lo demás y cuando ella seguía mejorando la mamá empezaba a actuar de manera distinta mucho más hostil claro porque si un paciente se mejora la mamá se queda sin pega es decir se queda sin su rol que es la cuidadora la madre que dedica su vida a su hija para cuidarla porque es una pobrecita y todo lo demás no pues entonces el tema de la codependencia si bien todos adquieren un rol diferente dentro de la familia es importante también entender que hay un paciente en la casa que exacerba distintas sintomatologías a lo largo de toda la familia entonces un aspecto importante y concreto es el control de estímulo sacar todo tipo de estímulo que aumente el deseo de consumo en el paciente índice y eso muy bueno Pablo bueno aquí hay una pregunta que tal vez es para tomar aunque ustedes ahí pueden organizarse no lo he hecho muy bien y pregunta voy a juntar un par de preguntas porque estas personas aquí firmaron y todo María Paz Pizarro perdón me necesita forno pregunta cuál es el efecto de la marihuana cuando ha terminado el neurodesarrollo y María Paz Pizarro dice después de los 28 30 años cuando el cerebro ya se desarrolló ¿qué pasa con el consumo y la cognición? ¿afecta de alguna forma? las dos apuntan un poco a lo mismo ¿cierto? ¿qué podrías decirnos Tomás? ya un saludo a Enardita que fue alumna mía saludo hay varios alumnos aquí conectados varios han ido filmando y comentando saludo a Enardita gran alumna muy buena alumna la recuerdo con mucho cariño a ver el grave problema que tenemos es que no se sabe yo por lo menos no 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 a ver lo que está clarísimo es que el el gran trabajo el gran trabajo o el o la gran etapa de neurodesarrollo y plasticidad reno-neural va en ese lapso que yo les dije que va entre la adolescencia y la adultez joven sin embargo si bien ya después de los 30 años etcétera la la velocidad de los cambios neuroplásticos en el cerebro disminuyen siguen existiendo y eso es lo que nosotros vemos por ejemplo en personas que han tenido incluso sobre 60 años un un stroke un accidente vascular encefálico o un traumatismo encefralocraniano como esas personas mediante terapia ocupacional estimulación neurocognitiva vuelven a vuelven a esto está estudiado con neuroimágenes funcionales vuelven a poder desarrollar áreas del cerebro que se habían visto deterioradas es decir la neuroplasticidad cerebral no termina nunca entonces si yo podría si yo tuviera que decirles algo es que a ver entre los 12 y los 28 años la marihuana es alta es altamente tóxica y ahí donde como salud pública tenemos que poner todos los los dardos para evitarla pero si a mí me recomendaran yo sabiendo que una sustancia neurotóxica no fumaría nunca en mi vida digamos o sea y aquí no estamos hablando de evidencia directa sino que estamos hablando de evidencia indirecta o de conclusiones que podemos sacar evidencia directa de todo lo que hablamos durante el neurodesarrollo está lleno evidencia indirecta o conclusiones de que la marihuana es dañina después del neurodesarrollo sí claramente porque en el fondo el neurodesarrollo sigue existiendo para toda la vida a un volumen y una velocidad bastante más leve o más más lenta que esta esta gran explosión ¿no es cierto? de neuroplasticidad que tenemos en la adultez joven y en la adolescencia eso muy bien aquí hay una hay una pregunta que quizás es larga quizás quizás daba un nuevo webinar completo a lo mejor pero muy interesante Karen dice entendiendo que el THC tiene una serie de costos y riesgos ¿cómo se logra eliminar su consumo en contextos de vulnerabilidad? vulnerabilidad social me parece que se refiere en donde además hay un policonsumo y el THC pasa a ser finalmente ella dice comilla el mal menor sobre la base que hay multiplicidad de factores explicativos del consumo ¿por dónde comenzar? por eso digo que es una pregunta que aborda un bueno un aspecto bien complejo con cómo se meten los factores en el contexto de buñalagría no sé qué piensan o qué podríamos decir en este rato sobre eso a ver yo voy a hablar muy brevemente porque la respuesta que hace Karen es súper buena es muy importante y claramente tiene que ser desde una mirada desde una mirada transversal o sea aquí no solamente y lo que plantea Karen es tremendamente importante y es que la marihuana y la droga en general no solamente tiene que ver con un problema médico yo aquí tengo un enfoque muy médico porque soy médico pero hay actores muy relevantes los asistentes sociales o sea ver la droga en su conjunto en su ¿cómo se llama? en su función integral a mi juicio es tremendamente importante o sea ya al preguntarse por qué una persona consume bueno por el barrio en que vive por las amistades que tiene por la falta de oportunidades por el trabajo o sea hay un trabajo enorme 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 que tenemos que hacer donde pero lo importante es que vayamos todos por el mismo lado políticas públicas políticas de salud pública oportunidades laborales oportunidades de desarrollo todo eso implica por eso eso ya daría efectivamente para otro webinar yo no tengo la solución pero si tengo parte de la solución una parte muy pequeña que es lo que quise transmitir acá que ha demostrado por lo menos disminución del consumo en varias poblaciones que es aumento de la percepción de riesgo esa partecita es la que los médicos entregando evidencias científicas como la entregué hoy en día tiene un efecto tiene un efecto importante el aumentar la percepción de riesgo disminuye el consumo en la población lamentablemente la percepción de riesgo ha disminuido mucho hay muchos otros variables o sea aumentar la percepción de riesgo no soluciona todo el problema estoy de acuerdo esto es un problema no solamente médico un problema social como bien lo dice Karen pero fíjense que y aquí ya con esto creo terminar respecto a la percepción de riesgo para no alargarme tanto que ya poco tiempo tenemos más preguntas tuvimos un paciente hospitalizado acá en la clínica por consumo de marihuana este es un chiquillo o sea un hombre ya de más de 40 años que estaba consumiéndose tres cigarrillos de marihuana diario se hospitalizó para desintoxicarse había usado otras drogas pero ya los últimos 15 años solamente marihuana y él era publicista y trabajaba en publicidad y él decía uno se mete a Google y mete marihuana y los ¿cómo se llama? los primeros 10 avisos son puras cosas benéficas que sirven para el dolor para los vómitos para dormir para esto para esto me dijo me dijo esto se paga yo trabajo yo trabajo en publicidad en targeting yo cuando traigo mis productos a Chile trabajaba en cosas de productos deportivos yo pago para que los productos a los cuales yo le hago publicidad en mi agencia salgan entre los 10 primeros en los distintos buscadores hay alguien me dijo financiando las comillas bondades de la marihuana y escondiendo porque ya de ahí para abajo empiezan a salir los estudios serios aquí hay alguien pagando para disminuir la población de riesgo no se engañen pero bueno es el pequeño grano de arena que no es tan pequeño porque ha demostrado un impacto es partir por aumentar la percepción de riesgo y de ahí bueno toda una problemática social en la cual tenemos que trabajar transversalmente eso es lo que yo pudiera decir bien preguntan aquí Marisol Mena si es que sería bueno han comentado varios hiciste alusión a varios artículos interesantes o autores investigadores y tal vez podríamos ahora al terminar escribir a los autores porque están preguntando sobre esos artículos cómo acceder a ellos en el fondo para para informarse bueno yo puedo dejar puedo dejar hay un tema de derechos de autores yo puedo dejar la cómo se llama la cita la cita claro y después cada persona tiene que buscarla pero yo no puedo difundirlo por derechos de autores en redes sociales lamentablemente bueno yo en lo que compartí en el powerpoint ahí están digamos los digamos los manuales o los papers en los cuales me hace para la exposición también bien y y aquí pregunta Francisca dice bueno quizás apunta a lo que venías hablando que tiene que ver con todo el lobby que hay en torno al consumo de marihuana y cuánto afecta la percepción de riesgo dice qué opinan de las leyes de legalización de marihuana cómo se explica que hay gente en el congreso que la apoye con toda la información que ustedes han expuesto de dónde sacan esta información de los beneficios de la marihuana seguramente más allá del consumo medicinal cierto porque el debate está puesto en último término hacia la legalización total cierto del consumo que se le llama recreativo entonces qué qué podrían decir sobre esto porque en este momento hay un debate abierto Pablo sí o sea esta es mi percepción frente a la marihuana al igual que con otras drogas yo creo que como se hizo por ejemplo en el siglo XX con el el tema del opio de la amapola perdón se sacó mucho 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 de eso para la medicina en general digamos en términos de analgésico anestésico entre otros un avance enorme y también por otro lado se creó la droga de las más tóxicas que es la heroína ya y derivados del opio al igual que la marihuana yo creo que efectivamente ha habido evidencia de que en algunos casos puede disminuir cierta sintomatología sin embargo los efectos colaterales no demuestran ser menores entonces lo que yo creo que es algo que efectivamente sí se tiene que seguir estudiando al igual que se ha hecho con otras drogas para ver efectivamente qué es lo que realmente produce la marihuana porque en el fondo hoy en día conocemos 25 creo 30 químicos que tiene la planta de la marihuana se sabe lo que pasa pero la marihuana en total tiene 400 y el resto se desconoce los efectos que puede tener entonces es algo que se tiene que seguir estudiando para ver cuáles son los efectos reales que tiene la marihuana ahora si en el congreso dicen que la quieren legalizar por un tema medicinal eso es algo que yo creo que no debiese ser así porque en el fondo hay evidencia que efectivamente en algunas personas funciona pero que no tiene no funciona de igual forma para todos por ejemplo si tú le das un paracetamol a una población que todo le duele la cabeza le das el paracetamol y efectivamente el dolor de cabeza va a empezar a disminuir en cambio si tú le das digamos la misma marihuana a distintas a distintas personas que tienen un malestar determinado a lo mismo puede ser y es muy probable que la marihuana va a reaccionar de manera diferente en todas las personas a algunos le va a servir en otros no y en otros le va a causar más malestar todavía entonces efectivamente es algo que se tiene que seguir estudiando tiene que seguir trabajándose para ver cuáles son los efectos reales que puede producir la marihuana en su totalidad ahora si lo quieren legalizar con la idea de que es algo medicinal están equivocados digan derechamente que lo quieren legalizar de manera recreativa y ahí voten entre ellos yo no soy diputado ni senador pero en el fondo no 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 decir, o sea, espero que Tomás también tenga algo porque él sabe mucho más al respecto No, yo a ver la experiencia en los países que se ha legalizado la marihuana ha sido bastante complicada, en Holanda tuvieron una explosión en Holanda cuando se legalizó la marihuana aumentó el narcoturismo aumentó la prostitución, la muerte violenta, el consumo de cocaína, heroína en Uruguay hubo un tremendo problema porque la marihuana se vendía en las farmacias pero se acabó el stock de marihuana en las farmacias entonces al final las farmacias se abastecían del narcotráfico y ahí la banca uruguaya entró en problemas porque empezó a tener problemas con los bancos internacionales porque recibían problemas Bueno ¿Por qué? ¿Por qué? Pregunta aquí esta persona nuestras autoridades tienen ¿Cómo se llama? Interés en legalizar la marihuana Yo no lo sé no lo tengo claro yo solamente lo que voy a decir ahora es una intuición hay dos cosas muy potentes hay dos cosas muy potentes que van más allá del racionamiento y el conocimiento científico uno son las creencias ideológicas y otro es la plata hay mucho interés económico en legalizar la marihuana porque es un negocio que mueve mucha plata si lo legalizamos y queda en manos de gente que puede comercializar legalmente esto puede ganar mucho, mucho dinero y hay gente que ideológicamente cree que la gente tiene derecho a hacer lo que quiera en su vida también es una cosa muy potente aunque uno muestre o sea incluso hay gente que cree que la posibilidad de autodestruirse es una posibilidad haciendo que a juicio mío la drogadicción es una restricción de la libertad humana yo soy un liberal en ese sentido pero hay gente que ideológicamente piensa distinto así que yo creo que lo que está pasando a nivel de autoridades es como se llama yo creo, creo no tengo ninguna certeza de esto solamente una intuición hay intereses económicos y hay intereses ideológicos que están en este lobby de la marihuana que ha permeado nuestra sociedad incluso hasta nuestras autoridades esa es mi opinión no mi certeza es mi opinión es mi intuición para que quede claro bien Tomás Pablo vamos a mantener nuestra organización que vamos a tener siempre al inicio y al término estamos cumpliendo con el tiempo programado les doy la gracia en nombre de la escuela de psicología y bueno y la audiencia que ha estado muy atenta con muchísimos comentarios que después les vamos a llegar y ojalá puedan también plasmar en la en la encuesta que les enviamos aquí en el chat una pena alguna gente que lo alcanzamos a contar las preguntas alguna si se acordaron durante la presentación y dejamos a todos muy invitados a seguirnos en Instagram ya denme un minuto de publicidad Tomás Pablo para que para que nos sigan al al equipo de la escuela que estamos preparando muchas actividades tenemos 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 en este momento agendado webinar como estos durante casi todas las semanas que vienen de julio y agosto así que sobre diversos temas y también estamos muy atentos a los temas que ustedes mismos nos puedan proponer en la encuesta ya o por correo por nuestro Instagram psicología y guantes así que muchas gracias a todos y los esperamos en una en una próxima ocasión el próximo miércoles tenemos uno acerca de incertidumbre laboral de otro ámbito de la psicología de la psicología organizacional muchas gracias Pablo Tomás por este tremendo encuentro de hoy día muchas gracias a ustedes por la invitación